Música ¿Qué pasa por ellos míos? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal En este vídeo voy a traeros un concepto Que pocos conocéis o pocos entenderéis Pero todos aplicáis, ¿vale? Que es el ritmo de juego, ¿vale? Antes de nada, si queréis estar enterado de todo antes que nadie Os recomiendo que metáis en el canal de Telegram En Instagram, Discord, Twitter Porque siempre doy información interesante Siempre voy contando novedades Que os pueden dar una ventaja competitiva Y también os informo de que Si queréis que yo personalmente os ayude a mejorar al FIFA Para que os lo paséis mejor Logréis mejorar rangos Y en definitiva, pues Os divertáis más jugando al FIFA Pues podéis contactar conmigo por privado Y si queréis que yo os gestione la cuenta personalmente Para olvidaros de tener Las preocupaciones mundanas De tener que tradear Porque me encargo yo de ello Pues también Podéis contactarme por privado, ¿vale? Bien, ahora os voy a explicar una cosa Una situación Un concepto Que sinceramente en la pizarra es muy difícil de explicar Pero jugaré un partido para poder explicaroslo Que es El ritmo del juego, ¿vale? Yo quiero que muchos de vosotros penséis En Ese partido asqueroso En el que vais ganando 2-0 Y habéis acabado 4-4 ¿Vale? Y sufriendo Y llegando a la prórroga cuando vais ganando 2-0 Todos hemos vivido ese partido asqueroso Y yo levanto la mano primero como culpable ¿Vale? El problema es una cosa es vivirlo un día Y una cosa es vivir todo el día En esa psicosis constante De no tener la incertidumbre De si el partido va a acabar con menos de 10 goles En el marcador, ¿vale? Y esto suena a coña Pero es totalmente cierto Y la pregunta es Cuando os pasan esas cosas Que vosotros vais ganando Y de pronto os remontan Yo veo a mucha gente que se pregunta ¿Por qué? Y yo vengo a traeros esta respuesta Aquí, ¿vale? El problema es el ritmo de partido ¿Vale? Y diréis, ¿por qué el ritmo de partido? Porque la gente El jugador promedio No tiene un concepto Estos términos Sé que esta explicación es un poco distinta a la habitual Porque siempre suelo mover con la pizarra a los jugadores Y es mucho más divertido Pero esto es un concepto muy abstracto Que si lo comprendéis Vais a ganar muchos partidos Solo por ser más listo que el rival ¿Vale? Vosotros lo que tenéis que entender Es que El resultado El marcador del partido Influye muchísimo en cómo juega cada jugador ¿Vale? Aparte del estilo propio del jugador Hay muchos jugadores que son De Vengo para aquí Vengo para acá Vengo para aquí Vengo para acá Entonces el problema es que Esa gente tiene un ritmo de juego Muy alto ¿Vale? ¿Y qué pasa? Ese ritmo de juego Es contagioso Y es muy poco beneficioso Para la gente que quiera tener el control de partido ¿Vale? Lo que Tienes que conseguir darle Al partido Y me voy a intentar explicar lo mejor posible Es el ritmo Que es necesario Según el marcador Si empezamos 0-0 ¿Vale? Por ejemplo Los primeros minutos de partido Tienes que tantear al rival Puedes intentar ir un poco rápido El ritmo de juego Que una cosa es el ritmo de juego Y otra cosa es ir como un búfalo hacia adelante Como un simio Y hacer pases contra O sea, ir corriendo y chocarse contra los defensas contrarios Eso yo no lo quiero hacer Yo lo que quiero es mover la pelota rápida ¿Por qué? Porque me interesa mover la pelota rápida Porque yo cuando voy 0-0 Y es el principio del partido Yo tengo que ir a abrazarle Tengo que dominarle Tengo que ganarle y meterle goles ¿Vale? Y cuando ya vaya 2-0 O 1-0 Tengo que ir valorando A medida que voy jugando ¿Qué ritmo de juego quiero darle al partido? Y esto lo explicaré en un partido Para que podáis comprenderlo ¿Vale? Voy a intentar explicarlo lo mejor posible durante el partido Porque es cuando mejor se vea Porque si yo voy 1-0 Y es el minuto 85 A mí no me interesa hacer un partido de ida y vuelta ¿Por qué? Porque el partido se tiene que acabar ya Y voy a tocar lo más lento posible ¿Vale? Y si voy ganando 2-0 En el minuto 60 Pues tampoco voy a jugar A ir a toda leche hacia arriba Como si no fuera mañana Iré a construir Y entonces intentaré Tener un ritmo Intentaré estar en su zona del campo Evidentemente Pero teniendo un ritmo Pues más medio Más lento O no tan 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 veloz En cuanto a ir a esta zona ¿Por qué? Porque el rival Va a estar aquí Pero si tú vas Vamos a suponer 2-0 El que tiene el nerviosismo O bien Vamos a poner un caso El que tiene un 0-0 El rival Si vais 0-0 La mayoría de rivales No van a salir De esta línea de defensa Como animales ¿Vale? No van a salir hacia arriba ¿Por qué? Porque no tienen La necesidad De ir a ganar Estamos empatados ¿Vale? Rivales malos Si que van a ir hacia arriba Y ese es un error Muy típico Que hay dentro de Del Del jugador De nivel bajo Que Está aquí la pelota Y van a presionar Con todo A este jugador Porque parece que Aunque estemos En el minuto 10 de juego ¿Vale? Parece que Estamos a punto De acabar el partido Van 2-2 Y el resultado 2-2 No les vale ¿Vale? Y en la final De la Champions No El rival normal El rival Que os tiene que dar peligro Que os va a dar miedo Es el que va Cuando está 0-0 En el minuto 10 O el 40 De partido Está con la línea Bien fijada Y no tiene prisa Como está bien Estructurado Aquí si vais a tenerle Que dar un ritmo Alto al partido ¿Por qué? Un ritmo alto Me refiero No perder Valores estúpidos Sino que vais a tener Que la pelota Muy rápido De aquí a aquí 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 Tocando Buscándole espacio al 9 Y darle mucha más velocidad Al juego Para poder entrar Y marcar gol ¿Vale? Pero porque es lógico Y normal En cambio Si vais 1-0 En el marcador Y es el minuto 60 de juego Por ejemplo Vosotros tenéis que valorar Que situación Porque estáis a un gol De empatar De que os empaten ¿Vale? Y si tú estás moviendo La pelota A un ritmo medio ¿Vale? Tocando aquí El rival Va a pensar Si es un ritmo tranquilo No tan rápido De lo habitual Pero moviendo la pelota Sin que la cojan ¿Vale? Porque una cosa es Jugar tan lento Como que el balón va así Va lento Como si estuviera empurrado Y entonces no llega el balón No, eso no ¿Vale? Un ritmo normal de partido Un ritmo de que la pelota Se mueve fluidamente El rival ya no va a estar Tan tranquilo Estando aquí en su línea Aguantando tranquilamente Como si estuviera comiéndose Un perrito caliente En su casa ¿No? Va a empezar a ponerse nervioso Y va a empezar a adelantarse Las líneas Y aquí es cuando Se van a abrir más espacios ¿Por qué? Básicamente porque El jugador contrario Ya no le vale un ritmo Tranquilo de partido Cuando él va perdiendo Va a un ritmo Rápido ¿Nunca os ha pasado Que por ejemplo Estéis jugando muy tranquilos Está como así El partido un poco Parado Y de pronto Vosotros Os meten el gol Y le metéis un ritmo Más rápido Y marcáis otro gol rápido ¿Por qué creéis que es? Porque habéis utilizado El ritmo de partido Que el partido pedía Lo que pasa es que luego Cuando Es muy fácil Saber qué ritmo de partido Tienes que ponerle Cuando te marcan un gol O cuando el partido O cuando necesitas remontar O cuando necesitas aguantar ¿Vale? Pero es muy difícil Determinar qué ritmo de partido Quieres darle Cuando Tú vas ganando Y el minuto es el 55 Y no el 90 Y qué ritmo de partido Tienes que darle Cuando el minuto de partido Cuando vas 2-3 en el marcador Y es el minuto 90 O cuando vas perdiendo O cuando vas 0-0 ¿Vale? Porque cuando vas 0-0 Es un resultado muy engañoso Porque no sabes Si vas a ganar el partido O vas a perderlo Puedes estar viendo Que vas Que vas Llegando Pero hasta que no ganas Hasta que no marcas el gol El ritmo de partido Es muy incierto Yo creo que me estoy explicando Más o menos bien Porque es un término Muy abstracto ¿Vale? Intentaré darle vueltas De ello Pero de todos modos Voy a jugar un partido Para que veáis Cómo Cómo es ¿Vale? Cómo aplicarlo O sea Cómo lo aplico En una situación real De juego ¿Vale? Así que Voy a enseñaros el partido Ahora mismo Vale Vamos a jugar Un partido Vamos a intentar aplicar Tiene un buen equipo ¿Vale? No tiene mal equipo Vamos a intentar jugar Aplicando Lo que se ha dicho Del ritmo de partido No sé qué ritmo Le aplicaré Porque no sé Cómo va a ser el partido Lo que sí que sé Es que al principio Del partido Voy a darle un ritmo Tranquilo Para Poder ver Qué hace el rival Vamos a ver Si tiene suplentes Porque yo creo que va a cambiar A James El primero Por Mbappé Sin ningún tipo de duda Mbappé va a salir al campo Sí o sí ¿Vale? No va a tardar Ni 30 segundos En salir Mbappé sale a calentar A ver El tío tiene un equipazo Entonces Lo más seguro Es que me meta Bastante cera A la contra ¿Vale? Yo es lo que haría O al espacio No sería un equipo De tocar Porque tiene balas Y ahora todo el mundo Tiene Pues Contenedores de basura Que no corren Entonces Yo de todos modos Esto no va a cambiar Mi idea de juego Es decir Yo voy a jugar Cuando es el falso 9 Voy a jugar tranquilamente Y voy a ir viendo Qué pasa Eso sí En defensa tengo que ser Vamos En fin o no Lo siguiente Si os fijáis Le da un ritmo de juego Bastante En el momento Tranquilo Intentamos siempre Cubrir al posible Receptor del pase ¿Vale? Ya la tenemos Tocamos Está abierto en la banda El jugador Perfecto No tenemos Pris ahora ¿Por qué? Pues porque vamos 0-0 Y a ver Una cosa es que le demos Una velocidad tranquila Al partido Eso es penalti Me parecía a mí Porque me había metido bien Vale Aquí os voy a adelantar El penalti sagrado A ver si consigo Hacerlo Se me ha quedado Un poco corto Bah Se me ha quedado Un poco corto Es picándola ¿Vale? No me salió El penalti sagrado Tengo que practicarlo Es que son dos barras Realmente Se iba a anticipar Pero bueno Vamos retrocediendo Estas cosas Me pasan mucho Que es que fallo Unos penaltis Que está en testeo Chicos Haré algún vídeo Explicándoos Cómo hacer El penalti definitivo Os lo prometo Pero cuando lo haga Cuando aprenda A hacerlo primero Vale Aquí acabo de adelantarme Yo Veis Aquí acabo de Justo lo que os digo Yo que no hay que hacer Lo acabo de hacer yo Como decía Jesucristo Vale Tocamos Tranquilamente ¿Ves? No me presiona Pues entonces yo Si hay espacio voy Tampoco veo que tengamos Que darle una velocidad Excesiva al juego Él va bastante A presionar Por lo que me estoy fijando Así que No veo Que De momento Ya que él sale No tengo que darle Una velocidad Excesiva Porque él va Bastante rápido Este tío Lo que voy a tener que hacer Es cubrirme de sus contras Y de sus ataques rápidos Bastante Porque Un pase en profundidad Me puede hacer muchísimo daño Como este Vale Si me tira los jugadores Y me los tumba Como si fueran bebés Pues no podemos hacer nada Vale Este tío Juega rápido Juega directo Entonces tenemos Que jugar Muy sensatamente Y sin liarla Porque El balón Es el El objeto más rápido Del juego del FIFA Y tenemos que aprovecharlo ¿Vale? O sea Si tenemos que aguantar Aquí la pelota Y tenemos que Hacer una falta Pues la forzamos Hombre Si le echaran amarilla A mi mejor Porque así ya me iría Yo descargando O sea Se iría cargando de faltas Y pues igual Podemos forzar una roja O algo así ¿Vale? Estamos aquí Bueno Llegamos a la zona del área No tenemos una ocasión clara Pero Llegamos ¿Vale? Vale A mi me pitan falta en esa Es increíble Bueno Vale Lo aguantamos Seguramente Bueno Perfecto Aguantamos el pase Cubrimos el posible receptor El receptor del pase Nada Pues nada Si la quiere pasar así Infinitamente Nosotros Nos sumamos a Su iniciativa Bueno Si se la quitamos Mejor que mejor ¿Vale? Porque Ahí apure mucho Vale ¿Veis aquí? Está abierta la otra banda Pues Pasa la otra banda Iñaki Williams Motorín Williams Motorín Williams ¡Ay! Williams tiene muchas virtudes Pero pasar la pelota bien No es una de ellas Vale Tocamos con Aquí Perfecto ¿Está abierto Dembélé? Pues abrimos a Dembélé Tocamos Movemos La tiene de Jong Perfecto ¿Está abierta la otra banda? Sí Pues movemos Y ya estamos arriba Joder Williams Tío Un pase No te pido tampoco Que seas ahí José Matías Guti Red Guti Pero por favor ¿Veis? Tocamos aquí ¿Ahí en el lugar del 9? No Pues nada Tenemos que abrirnos ¿Veis? Él está haciendo un error Que ya me denota Que él no es muy amigo Que a él no le está gustando Que yo juegue tan lento Que es Que a la mínima Me deja la entradita No está a gusto Él no está a gusto Se le nota que no está a gusto ¿Vale? Para nosotros mejor Porque a nosotros Nos da una ventajita Podemos Hacer cosas Él no está a gusto Y esto es muy importante Porque si él va a presionar Como un burro A nosotros Casi que mejor ¿Vale? Pero no tomamos Decisiones precipitadas Como vemos que Él está descolocando Pues nosotros Tenemos que aprovecharlo ¿Cómo? Pues intentando Que se descoloque Y nosotros encontrando Una oportunidad de tiro Aceptable ¿Vale? Ahí que nos faltó El pase fue bueno de cabeza Pero nos faltó Un receptor ¿Vale? Que Eso pasa Ahora El problema que tenemos aquí Es que tenemos que ser contundentes Porque él Como llegue una vez Nos va a hacer Mucho daño Ya está Él está desesperándose Y nosotros tenemos que intentar Jugar con el balón ¿Vale? Y no entrará en su juego De intentar ir rápido Porque si vamos rápido El partido El partido va a convertirse En un 10-10 En un momento Y no nos interesa Aquí Pues podemos jugar Ahí Estamos llegando El problema es que Nos falta Es el gol ¿Vale? Pero el ritmo de partido Es al adecuado El partido No nos está demandando Una velocidad de juego mayor Porque si Porque él se está adelantando Si él cerrara muy bien las líneas Tendríamos que darle Mucho más velocidad al juego Pero no es la situación Hostia tío Estas cosas a mí Me joden mucho ¿Vale? A ver si El remate de cabeza entra Aquí va a entrar Aquí un remate de cabeza Vale Bueno Ahora la contra Aquí la clave es retroceder Porque como avancemos Y nos haga un pase Nos ponemos a llorar Vale Él está nervioso Aquí sí que tenemos que darle Ritmo al partido Vale No ha salido Pero ya se acabó Porque él cuando haga el pase Se acabó el tiempo Bien Estamos dominando ¿No? Le estamos dando un ritmo Muy tranquilo al partido Podría darle un ritmo más rápido Pero no me interesa ¿Por qué? Porque él Está saliendo De las líneas de defensa Como os dije En la parte anterior Entonces a nosotros Solo nos beneficia Solo Solo estamos ganando Con esto ¿Qué hacemos? Seguimos como hasta ahora Él sigue ansioso Si sigue ansioso Lo que tenemos que hacer primero Es colocar el equipo Como lo teníamos colocado Que es en su campo ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Cambiamos el balón Y ya estamos ahí ¿Vale? Tocamos Tocamos Perfecto Ya tenemos el equipo colocado Vale A ver si Un remate de cabeza Por favor que alguien aparezca No aparece nadie Él va a hacer una contra rápida Como está mandado Nosotros tenemos que retroceder Aquí avanzamos Hemos hecho el primer error Vale Se pone nervioso Hace muchos regates Sin ningún tipo de criterio Y tenemos la pelota Perfecto Vale Ahora él va a tener que darle Un ritmo de partido Aún mucho mayor ¿Por qué? Porque él está viendo Que no le llega Él va a ir de cabeza Hacia adelante Pero veis Ahí hace unos regates Que no tiene ningún sentido ¿Por qué? Porque él lo que busca Es Entrar Ir hacia arriba Nosotros tenemos que saber Que él va a ir hacia arriba Y tenemos que darle Un ritmo tranquilo Porque ahora él Va a romper Completamente La línea de defensa ¿Veis? Miedo de él muy fácil No porque yo sea Técnicamente Mucho mejor que él Porque seguro que no Me estoy yendo de él Porque estoy jugando Mucho más tranquilo que él ¿Veis? Él está nervioso Ya no sabía qué hacer Si os fijáis Sus movimientos Eran de pastilla de jabón Entonces ahora yo voy 2-0 ¿Y qué tengo que hacer? Seguir dándole un ritmo Mucho más tranquilo Seguir como hasta ahora Porque él está tan ansioso Que está rompiendo Él solo las líneas de defensa Y nosotros tenemos que seguir Por ese camino Retrocediendo Sabiendo que él va a avanzar Que él quiere avanzar Es un tío que es muy Muy impulsivo Sigue haciendo regates Técnicamente pues tiene Hay que retroceder Porque él va a buscar los pases Pero nosotros si sacamos La pelota bien Tranquilamente Pues no vamos a tener Ningún problema En darle problemas Porque él ¿Veis? Aquí le hice yo mal Y ahora le acabo de dar Una ventaja Que Nos pone En peligro ¿Veis? Pero le aguanto ¿Por qué? Porque él es impulsivo Ahora podríamos entrar En su dinámica Y lo que voy a hacer Es avanzar un poco Pero Para ganar metros No por otra cosa Es decir ¿Veis? Juego tranquilo Avanzo Pero no voy como un loco Hacia arriba Contra atrás ¿Veis? Aquí lo que hago es Le aguanto ¿Por qué? Porque no tengo prisa alguna Si él me quiere entrar Va a tener que venir él Y él va a tener que romper Las líneas ¿Entendéis? A esto me refiero Con el ritmo de juego Yo no tengo prisa alguna ¿Por qué? Porque voy ganando Y no es que le dé juego Es que yo Si quiero me quedo aquí Me quedo haciéndole esto Y él va a tener que venir Y veis Que acaba de romper la línea ¿Lo veis? No Y se va Pero Porque Os fijasteis Esto ha sido solo Porque Le he Cambiado el ritmo de partido O sea Es decir Porque como me quedaba atrás Yo no estaba perdiendo tiempo Pero yo no tenía prisa Porque iba ganando 2-0 Lo que estaba haciendo Era jugar Tranquilamente Con la pelota Y diréis Juegos que parece muy fácil La única diferencia Entre tú Y yo Es que yo Le he dado el ritmo de partido Que necesitaba el partido Nada más Es un término Muy abstracto Y Y seguramente Pues que a muchos Es muy complejo Es complejo de comprender Porque Es lo que yo siempre les explico A mis asesorados Es la toma de decisiones Lo que determina Que seáis mejores jugadores O peores Porque técnicamente Tú eres muy parecido a mí Yo soy muy parecido A fulanito Y Y todos somos muy parecidos Técnicamente A ver Hay diferencias Evidentemente En cuanto a técnica Pero lo que determina Sobre todo Vuestro nivel De juego No es La técnica individual Es como ejecutéis La técnica En qué situación En qué momento En qué Que le deis un ritmo de partido Más rápido al juego Que le deis Que le deis más Menos O sea Como yo aguanté En un momento determinado El juego Sin ningún tipo de problema ¿Vale? O sea Si os fijáis Este partido Lo he ganado Dominando Por una 4-3-4-9 Que teóricamente Es una formación Que no funciona Y el rival Está desesperado ¿Por qué? Porque leí su juego Leí cuáles eran sus errores Entendí el ritmo exacto De partido Que había que darle Y lo aproveché En mi favor Y vosotros Podéis hacer lo mismo Con práctica Y experiencia Y comprendiendo Qué es Lo que Os demanda El partido Y esto Sí que Es complicado Sé que Es como Muy de Hostia Claro Es que Cuando te lo explica Otro lo veo Pero en el partido Me cuesta verlo Y eso se consigue Con práctica Y dándote cuenta De cada situación concreta Y esto es una diferencia Muy grande Entre ser Un jugador De un rango Y subir Esto puede haceros ganar 2, 3, 4 partidos De rango Tranquilamente ¿Vale? Es muy importante Que lo entendáis Sé que es un vídeo Un poco distinto A lo habitual Porque es Más abstracto Pero bueno Espero que sepáis Apreciarlo Y que os haya gustado ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Un saludo gente ¿Vale?